Xavi Aguado, ¿qué tal Xavi? Buenas noches. Buenas noches Nacho. Al final vamos a hablar de fútbol. Hay partidos, se juega. Menos mal. Yo creo que todo el mundo lo sabía, ¿no? Para que cada uno peleaba por lo suyo, es normal, ¿no? Ellos, los futbolistas, querían hacer presión en las fechas clave para poder hacer presión. Leal profesional también sabía que tenía la paella por el mango. Yo creo que al final llegará a un acuerdo que ninguna de las partes al final, a lo mejor, acabará contenta del todo. Pero bueno, lo que está claro es que el más beneficiado es el aficionado, ¿no? Que por una vez. Por una vez, tampoco está más. Saludamos ya a Pedro Javier Gavasa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, Nacho. ¿Tú crees? Bueno, me alegro. ¿Tú crees que ahora vais a jugar todos, tal? Esto se va a quedar ahí como tenía que ser. ¿Y el Real Zalozo, tú crees que jugará con tres centrales? Pues no lo sé. La verdad es que es un partido donde hay que amarrar, sobre todo. Hay que cimentar bien la defensa y podría ser una de las opciones. Ya veremos a ver por dónde tira Popovich y sí, podría ser. Tenemos programa para ver por dónde tira Popovich, para ir aportando las pistas que nos den nuestros contertulios a lo largo de la noche. También con Ana Abad. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Hola, buenas noches. Al final, el equipo está en una inercia, lo venimos comentando el martes mismo, que está todo muy bien. ¿Se podrá seguir comentando eso después de Girona? Bueno, espero que sí. El Zaragoza tiene que ir a por todas. No podemos pensar tampoco en dar el empate por bueno, porque tal y como están las cosas, aunque ahora tengamos esos tres puntitos de colchón, pero en cualquier momento, y teniendo en cuenta los calendarios que vienen, pues nos podemos llevar un susto. Entonces el Zaragoza tiene que ir a por los tres puntos y yo creo que además el equipo está capacitado para ello, está mentalizado y está con muchísimas ganas. Así que espero que sea así. Ojalá, ojalá sea así. ¿Y qué es lo que piensa Sonia Gaudioso? ¿Qué tal, Sonia? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tú eres optimista por naturaleza, yo creo, y además vuelve el DIN. Sí, yo creo que es una buena noticia, ¿no? Que vuelva a ser convocado, que es el primer paso para que vuelva a recuperar ese nivel que todavía no va a tener y a ver si le da minutos en la segunda parte, porque en una semana, en estos ocho días que va a haber tres partidos, yo creo que Popovic va a necesitar un poco de todo porque no sé si la gasolina va a durarles a todos.